Esta preparación para lo que va a ser el inicio Bien, vamos en pleno progreso, vamos adelantando, vamos sumando minutos y nos vamos soltando Así que el equipo yo creo que vamos a llegar bien para el inicio del torneo Este equipo que jugó el día de hoy ya lo viene moldeando de a poco, vienen ya los últimos refuerzos ¿Esperas algún refuerzo más o este ya es casi el equipo definitivo? Sí, estamos a la espera de uno o dos jugadores más para terminar de completar el plantel Pero vamos sumando minutos, no es ni el equipo que va a ser titular ni nada Pero por ahora, como digo, solo estamos sumando minutos tratando de soltarnos de la pretemporada que fue bastante duro Después de este partido, ¿cuántos partidos más amistosos se esperan? Tenemos pensado hacer tres más, vamos a ver si podemos lograrlo concretar, sería ideal Y si no, por lo menos dos para quedarnos tranquilos ¿Cuáles son los equipos, profe? Un poco para ir dando choque con algunos que van a jugar el Federal B O equipos que militan en el torneo anual o que militaron en el Federal C Sí, algunos del anual y progreso que nos va a devolver la gentileza Que va a venir la semana próxima a jugar con nosotros de nuevo Y bueno, para el fin de semana próximo veremos a ver qué concretamos ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!